La variante Omicron continúa su implacable expansión por América, donde en la última semana se han registrado más de 8 millones de casos nuevos de COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia hace dos años. Así lo anunció este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que alertó que el número de infectados con el coronavirus creció un 32% en la última semana frente al anterior. En Estados Unidos, el país con más muertes y casos confirmados continúa con las cifras más altas de infecciones nuevas del continente, aunque estas han disminuido en cerca de un millón la última semana según las autoridades. El escenario cambia la borda a la situación de Latinoamérica, con tendencias al alza en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, en donde las infecciones se están duplicando cada dos días en Paraguay y son especialmente altas en Bolivia, Perú y Ecuador según la UPS. En Brasil, el país latinoamericano con las cifras más altas, los casos se han disparado casi en un 200% en la última semana. En el caso de Chile, las autoridades sanitarias informaron sobre la detección de 14.291 nuevos contagios por la COVID-19 y una tasa nacional de positividad del 15,8%, la más alta desde julio del 2020. Sobre el nuevo subtipo de la variante Omicron ya presente en más de 40 países, la UPS señaló que actualmente no existen motivos de preocupación adicional y hace un llamado a continuar con las medidas de combate de la pandemia que no cambian, la aplicación de vacunas, el uso de mascarillas y el distanciamiento social.